Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. ¿Qué pregunta amplia esta de cómo prevenir delitos contra la propiedad? Lo que marcaba Rodolfo, ¿no? ¿Cómo le va, Víctor? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo está? Es tan amplia que no sé por dónde arrancar. Sí, Claudio. O sea, el delito es muy variado y complejo, ¿no es cierto? Las causas pueden ser las diferencias sociales, la indigencia, estupefacientes, la pérdida de no ver un futuro, todo lo que hace a la pérdida laboral y a la pérdida de un interés que puede llevar a toda esta complejidad de situaciones. Ahora bien, esto no es un tema simple. Trae aparejado lesiones en las víctimas, tanto sociales o, como ves, situaciones trágicas y también psicológicas, ¿no? Siempre queda algún tipo de lesión en la víctima. Ahora bien, en nuestra propiedad, en nuestro deber personal, si se quiere, porque la seguridad que nos debería brindar el Estado no alcanza. Esto es un hecho y vamos a tener que empezar de a poco a tomar conciencia a tomar parte de cómo prevenir estos ilícitos. Las encuestas dicen que hay tres formas, porque los delincuentes, que a veces también es una salida laboral para ellos, y una salida laboral si se quiere sin mucho esfuerzo, tiene que ver con la prevención que tenemos que tener de nuestra propiedad, que puede ser no facilitar, o sea, no facilitar, ¿qué quiere decir? Tener las precauciones mínimas familiares, rutinas de tener diálogos con nuestros hijos, tener diálogos con nuestros mayores, tener una prevención antes de viajar a otra ciudad, tener una prevención durante, realicemos el viaje, cuando nos vamos de casa, qué hacer, cómo hablar sobre quién va a venir a dar un servicio a nuestra casa, qué vendedor se acerca con cierta frecuencia, ver nuestra casa un poquito de la vereda enfrente para ver si tiene algún tipo de marca, lo otro es lo que se ve específicamente con la falta de reserva, con los comentarios que hacemos, con la pérdida de privacidad que hay cuando estamos en una red social, cuando decimos que la información en el 90% de los casos sale de adentro, la información que puede tener algún empleado que no es fiable, la información que, como digo, podemos dar en las redes, la información que podemos dar en lugares que no es conveniente, todo eso ayuda a que puedan ingresar a nuestra propiedad, a nuestro comercio. Hay que ser muy prudentes cuando uno habla o cuando uno muestra algo, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí, o el comentario que quizás sin querer lo dice en un lugar que no es el más apropiado. Claro. Inclusive, como decimos, ¿no? Vuelvo a repetir, el tema de las redes. Las redes no tienen rejas, dice el monitor, no tiene rejas. Qué bueno. ¿Qué quiere decir? Que a veces comentamos que estamos de viaje, que nos hemos tomado unas vacaciones, que nos vamos a mudar. Cualquier tipo de información para alguien que está atento y a la escucha, se va a la tercer parte que es la oportunidad. Es, o sea, que sea fácil, que sea oportuno y que haya un descuido. Esas tres palabras conjugan para que el delito o una propiedad se cometa. El último, la oportunidad, es cuando siempre nos están viendo, siempre están buscando información nuestra y están haciendo un trabajo de inteligencia sobre nuestra propiedad. Cuando nuestra propiedad, concientizamos que debe ser inviolable, que es algo a lo que vamos, donde nos sentimos seguros y tiene que tener medidas de seguridad como alarmas, tiene que tener medidas de seguridad como rejas, como las construcciones que hay al lado, un baldío, poca iluminación en nuestra propiedad, muchos arbustos. O sea, hay que ver la casa desde afuera y a veces pensar como un delincuente para evitarnos y tener las precauciones mínimas, personales y que tienen que vivir con nosotros para cooperar a que las cosas no se hagan inevitables en un futuro. Para eso también están ustedes los especialistas, ¿no? Que cuando van a, no sé, una casa, una empresa, una oficina, están mirando todo desde el punto de vista de la seguridad. Nosotros nos acostumbramos a mirar nuestra casa como está y nos olvidamos de observar esos detalles que observan bien los delincuentes y que ustedes lo miran como, decir, bueno, a ver, ¿dónde están los puntos flacos de la seguridad de una casa, de una empresa, de una vivienda? Claro, exacto. Porque uno lo mira muchas veces después que ocurrió el hecho. Entonces lo que tratamos de decir es de empezar a convivir con la prevención. Un minuto antes de viajar, un minuto antes de irnos de casa, una charla con nuestros hijos, una charla con nuestros abuelos, cómo atender el teléfono y después mirar nuestra propiedad, si nuestras puertas están reforzadas, si tienen los cerrojos, si las puertas dobles de pasillos tienen la suficiente seguridad, si podemos poner una iluminación más. Todo lo que haga que nuestra casa, una mascota, un perro, no hablamos de alarma, hablamos de que si hay un ventilador, si hay posibilidad de ingresar, pongámosle una reja. O sea, todo lo que sea una barrera nos va a ayudar a que se evite un delito y un momento terrible, porque nosotros sabemos cómo la gente queda, hay señoras, mamás, que no quieren volver a la casa. O sea, realmente hay una violación del domicilio, realmente es un tema grave y que hay, que vuelvo a decir, nuestra propiedad debe ser inviolable y debe ser lo que más tenemos que cuidar. Sí, usted lo dijo recién de pasada, pero es una violación, digamos, quien sufre un delito de estas características se siente violado en su propiedad. Sí, y no me quiero olvidar, como siempre, la línea 101 para 101, para cualquier tipo de emergencia o llamado contacto inmediato con policía o con cualquier área de defensa civil, bomberos. Muchas veces quizás uno, bueno, viviendo aquí en la ciudad de Tandil, enmarcado en nuestra realidad, como que no se da cuenta o se confía demasiado en determinadas circunstancias. Entonces, ¿esto ustedes lo observan cuando van a brindar algún asesoramiento justamente en materia de medidas de prevención? Es muy bueno, Rodolfo. Mirá, lamentablemente la gente pone los sistemas de alarma después de que las cosas ocurrieron. Hablo de las alarmas, ¿no es cierto? De las alarmas. Después que ocurre, es muy bajo la prevención que existe. Es realmente bajísimo. Y tiene que haber ocurrido algo para que se tome la decisión. Eso que a veces ocurre ya no es lo más grato y deja una secuela en la persona que lo pasó. Nosotros lo que simplemente decimos es que un sistema, por ejemplo, lo nuestro de alarma, se puede empezar de lo mínimo, de lo mínimo, de tener una tecla de pánico al lado de la cama para una persona mayor. No, no es un gasto. ¿Qué gasto tiene nuestra familia? ¿Cuál es el límite para ponerle un precio? Y la seguridad no es económica. Y así debe serlo. Porque sabemos que todo lo que es económico tiene que ver con barato. Y la seguridad no puede ser algo barato. Tal cual. Víctor, gracias. Como siempre, muy claro. Bueno, muchas gracias que me hacen fácil el camino. Víctor Bravo, un especialista en seguridad, titular de SegurPlus, una empresa que es de Tandil, a la cual le sugerimos siempre que ustedes consulten, bueno, a partir de las palabras de Víctor, ¿cómo está mi casa? Uno la ve, sí, bien, segura, pero realmente es segura. Consulten con los especialistas, consulten con la gente de SegurPlus. Presenta. Es tarde. Hoy, SegurPlus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. SegurPlus, Arana 448, teléfono 444-0310.